Cuatro décadas de música, presentando sus grandes éxitos. Madonna, en concierto, presentado por City Banamex. The Celebration Tour. Veinte, veintiuno, veintitrés y veinticuatro de abril, agotados. Nueva y última fecha, veintiséis de abril, Palacio de los Deportes. Preventa exclusiva City Banamex, siete de diciembre. Disfruta de tres meses sin intereses. Boletos en Ticketmaster. City Banamex, el banco nacional del entretenimiento. City Banamex, el banco nacional del entretenimiento.